... Sí, te voy a poder entrar, sí. ¿Está en el hotel? Sí. ¿Está en el hotel? Sí, te voy a poder entrar, sí. 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 Y del grupo Convivir, que lo conformamos, Luisa Parra, Laura Rivera, Freddy Ajón y mi persona. Venimos a explicar un poco qué se entiende por matonismo escolar dentro del MEP y cómo es la operacionalidad del protocolo de matonismo. Sí, sí es importante aclarar algo que todo lo que vamos a ver acá en la presentación está avalado por el Ministerio de Educación Pública, por tanto, y está contextualizado a nivel de legislación costarricense. ¿Qué es lo que vamos a ver en la presentación? Vamos a ver un poco de antecedentes con respecto al matonismo, vamos a ver un poco de antecedentes con respecto al matonismo escolar, ¿cuál es la conceptualización de violencia en relación al matonismo escolar? Componentes con respecto al matonismo escolar, componentes con respecto al matonismo escolar, factores que lo conforman, los tipos y acciones operativas adicionales ante bullying o matonismo escolar del Ministerio de Educación Pública, prevención, intervención, referencia de los casos y en centros educativos de Costa Rica. Sí es importante, antes de entrar a los antecedentes, que los protocolos existen para primaria y para secundaria. Los de secundaria fueron bajados directamente por vía estudiantil a todos los directores de secundaria en el 2012 y este año se ha establecido también la toda población de primaria. El Grupo Convivir de la Regional ha establecido el trabajo para que todos los centros educativos de la región tengan la capacitación necesaria. Cuando hablamos de antecedentes, podemos ver que se encuentra, compañero, que en Costa Rica no existe una ley ni una legislación que regule el acoso o el matonismo. No existe, ¿verdad? Ya que es un hecho sociológico, social, ¿verdad? Físico. No existe. ¿Nos basamos en qué? Bueno, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, y la Ley Penal Juvenil. Al no haber una jurisprudencia explícita con el matonismo, ¿y por qué no existe una jurisprudencia? Fácil. Hace unos años no existía la ley contra la violencia doméstica. Entonces, si es una legislación, ahorita no existe una porque es tan complejo igual como hablar de la misma ley, entonces no se ha establecido, pero sí hay códigos y reglamentos que nos van a dar el punto a trabajar. La conceptualización de la violencia en relación al matonismo lo vamos a ver de la siguiente manera. Si ven, aquí hay un círculo. Incluyen tres términos. Agresividad, matonismo y bullying. La agresividad y el bullying están dentro de violencia, lo van a hacer. Pero no toda violencia es bullying, ni toda agresividad es bullying. Y vamos a determinar, voy a tratar de darles a entender por qué. La agresividad, ¿verdad? Según la Real Academia Española, dice que la tendencia a actuar o responder violentamente o violentarse. Pero regularmente esa agresividad puede que sea solo una vez, no reiterada en el tiempo. Entonces, o que no produzca un daño excesivo en la persona. Si vemos, aquí hay matonismo, ¿verdad? Vamos a encontrar lo siguiente. Bueno, se produce cuando de una forma intencionada, o sea, la persona tiene la intención de agredir a otra persona, causan daño y ere incomoda a otra persona. Cuando la persona ya tiene el hecho de que yo voy a causar el daño. Posteriormente tiene varias partes. Hay un patrón del comportamiento, no es aislado, o sea, no es un hecho de agresividad que pasó solo una vez. O sea, no es ese chico que fue y golpeó al compañero y más tarde están abrazados del cuello, otra vez dándose besos, sino que es reiterado. Es una forma de acoso violento reiterada durante el tiempo, o sea, que es hoy, mañana, pasado, mañana, regularmente. Y es una forma característica de extrema debilencia, que requiere una visibilización y un tratamiento distinto a los otros tipos de violencia. El matonismo, ¿verdad? Como se dice, quiero explicar un poco qué es reiterado en el tiempo. Reiterado en el tiempo es cuando una persona o grupo de personas, ¿verdad? Se encargan de acosar, ¿verdad? O intimidar a un muchacho hoy y lo intimidan mañana y pasado mañana, en la mañana y en la tarde, ¿verdad? Entonces, regularmente cuando los hechos son continuos por muchos días, y es muy fácil identificar al bullying porque el estudiante ha sido acosado hoy, mañana, pasado mañana, verbal, físicamente o psicológica, entonces, regularmente yo puedo determinar qué es, si hay un hecho de bullying. Si la agresividad pasó en el recreo y se estaban jugando y se volaba, estaban volándose patadas, como pasa en los centros de sus catíos, si se fractura un muchacho, posiblemente no sea bullying, sea una acción de agresividad o de violencia. Entonces, al final, vamos a encontrar que no todas las acciones de creatividad van a ser bullying, ni toda la violencia, ni todo bullying va a ser violencia. ¿Por qué no? Porque tenemos otro tipo de violencia. Tenemos la violencia intrafamiliar, que no es bullying, las violaciones, el acoso sexual, ¿verdad? El abuso sexual, que no se toman como bullying, porque tienen una legislación específica y ya determinada dentro de Costa Rica, entonces, está violencia patrimonial, y entonces, no se van a tomar como bullying. Porque hay un tratamiento totalmente distinto. Si es importante determinar, al final, que la violencia es una acción, de violentar o violentarse, donde se infringe, siempre va a haber una relación de poder y fuerza. O sea, el que tiene el poder y la fuerza, va a violentar a la otra persona, ¿verdad? Y hay varios tipos de violencia según su naturaleza. Y dentro de esos tipos de violencia, podemos poner al matonismo escolar. O sea, es un tipo más de violencia, pero al final no va a ser todo. Compañero, y aquí podemos ver los tipos de violencia, ¿verdad? Que está más de física, de otros tipos de matonismo, que es aquel que yo lo agredo, lo golpeo, ¿verdad? Es muy... El matonismo físico es muy fácil de detectar, porque quedan marcas y señas. El psicológico, puede ser que yo le diga a todos sus eudónimos, a un compañero que no le guste. O simplemente, también dentro del hecho del aula, es aquel compañero que lo hago, lo ignoro, o lo invisibilizo. O sea, no existe. Hay compañeros que no saben ni cómo se llama, ni dónde vive, es el que está aislado, es el compañero que no le habla a ningún compañero. Entonces, ese, psicológica, la social, va muy determinada a raza. O sea, yo le hago bullying a un estudiante por la raza que tiene, por la religión, por el nivel socioeconómico que tiene. ¿Verdad? Entonces, si hay una cuestión social, el ciberacoso, que el ciberacoso es que todo aquel estudiante que utilice una herramienta telemática, correo electrónico, Whatsapp, Facebook, Twitter, donde yo pueda agredir al estudiante. El bullying homofóbico, que ya es una razón de orientación sexual, no estoy de acuerdo con la orientación sexual, homosexual, de algunas personas, por tanto, yo acoso. Y el que nos trae hoy acá, que es el acoso escolar, todos, por su contexto, van a tener una determinación distinta. Y, posiblemente, no todos pasen dentro del centro educativo. Cuando hablamos de acoso escolar, ¿verdad? Es porque es dentro del centro educativo. Algo que a mí, me interesa mucho explicar es que no es bullying. ¿Qué no es? Porque a veces, como decía el compañero, todos lo englobamos ahí. Lo primero, que no es bullying, es algo que se llama moving, inglés, pero que también tenemos una legislación, que es el acoso laboral. Y nosotros, como adultos, dentro del trabajo, decimos, me está haciendo el compañero bullying. ¿No? ¿Verdad? Me está haciendo acoso laboral. que el acoso laboral lo que quiere es hacer el psicoterror dentro del trabajo para que su desempeño laboral disminuya y el empleado termine desertando del centro de trabajo o su labor sea mitigado, o sea, su trabajo sea malo. Y regularmente, a veces pasa, ¿verdad? Con hasta mismos compañeros que yo quiero, por ser los de trabajo, quiero que el trabajo disminuya para que el mío sea mejor. Por tanto, no podemos ver al acoso laboral como acoso escolar, aunque puede pasar dentro del centro educativo y también tiene su legislación específica y está dentro del código de trabajo. Está certificado que es acoso y tiene su legislación de peso. No toda agresión va a ser bullying, ¿verdad? Hay agresiones aisladas que no se pueden tomar y sobre todo algo muy importante, los hechos de violencia sexual y de acoso sexual no son bullying. Están penalizados como un delito y son denunciables inmediatamente. ¿Verdad? Un día se me preguntaba una mamá que pasó en una escuela que a su hijo le tocaban las partes íntimas, otro compañero. Entonces me decía que si eso era bullying, le digo, yo no, eso es un delito sexual y si usted quiere en este momento puede poner la denuncia en la fiscalía. Entonces, no podemos determinar que todos los delitos de acoso sexual, de sexualidad van a ser bullying. No, son un delito y hay una jurisprudencia ya determinada para estos casos. Por eso dentro del MEP también hay protocolos específicos de violencia sexual. No tomaron como el protocolo del bullying como algo general. No, hicieron protocolos para acoso escolar, para los hechos de violencia y los hechos sexuales porque al final bullying, no todo es bullying. Y sobre todo hay una frase que es importante que no toda violencia es bullying. No, no todo conflicto es violencia y cada uno requiere una estrategia específica de abordaje. Entonces, sí es importante, como decía el Prado, determinar que nosotros dentro de nuestro juicio podemos determinar la gravedad. No englobemos todo, ya la legislación está escrita que es cada cosa. Y si nosotros empezamos a mezclar, a veces nos quejamos del PAN y de la fiscalía y demás. Y hablando con los compañeros, regularmente muchos de los casos vamos a denunciar un delito sexual como si fuera bullying. Y bullying no se lo van a tener en ningún lado, pero el delito sexual sí. Entonces, regularmente es identificar qué es cada cosa con su nombre correcto para nosotros poder tomar las decisiones competentes. Están los componentes del matonismo escolar. todos estos componentes y la literatura anterior está dentro del protocolo de matonismo, de ahí ha sido tomado. Y dice lo siguiente, Calvo y Cervantes dicen que van a haber tres indicadores o tres componentes del matonismo escolar. Que el primero va a ser que hay un agresor, que es la persona que infringe un daño o que quiere dominar a otro, que puede ser un agresor o varios agresores. Como segundo, va a haber un centro educativo. O sea, para que haya acoso escolar, tiene que pasar dentro del centro educativo. ¿Qué pasa con los hechos? Que pasaron un sábado o un domingo, en vacaciones o feriado, fuera del centro educativo, sin matonismo, pero no escolar. Y tiene otra disposición distinta. Porque a veces los padres de familia dicen que el fin de semana o el sábado o el domingo en Facebook le escribieron algo a mi hijo. Y ayer, lo más que uno puede hacer del centro educativo es darle las herramientas para que vaya y ponga la denuncia. Porque el hecho está pasando en algo que no es del centro educativo. Regularmente se hay que darles a entender a los papás que el bullying que pasa dentro de este centro educativo, que es una de las segundas condiciones, tiene que estar establecido. La otra, la víctima. Que la víctima regularmente carecen de herramientas para dejar de ser víctimas. Decía don Jorge Thompson, que es el director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica y determinado por la ONU, que para entender mejor el matonismo se debe entender la violencia intrafamiliar. Tienen muchos sesgos muy similares. Y cuando vemos el círculo de la violencia, para entender por qué una mujer, y a veces hay un dicho popular, es que a esa mujer le gusta que le arreen. Y le arreen y se sigue yendo con el esposo y le siguen arreando y le siguen arreando y le dicen pero es que le gusta. Y posiblemente no es que le gusta, es que esas víctimas, las víctimas de violencia, carecen de herramientas necesarias para salir de la violencia. Hace unos días estaba dando el protocolo en un centro educativo y un docente me decía que había un hashtag de Facebook donde había estudiantes que escribían se autoagredían. Es que le gusta que los agredan. También hay veces que los mismos chicos que son víctimas prefieren a veces una agresión más leve que una más alta. O sea, yo prefiero que me digan bruto que me peguen. Yo prefiero que me digan gordo que no en la salida me agarren y me golpeen o me saquen un puñal o me apuñalen. Como nos decían en el MEP había un caso de un chico en un centro educativo que se paraba en el baño a cobrar. Entonces, si alguien quería ir al baño del centro educativo le sacaba un puñal y le cobraba. Si no, no podía entrar. Entonces, ¿qué va a querer el estudiante? Mejor pagar antes de ser agredido. Entonces, no es que ellos quieran ser agredidos. Simplemente que a veces yo prefiero cuál es el hecho menos agresivo. De todas maneras el estudiante que está siendo agredido, la víctima ya sabe que va a ser agredido. Entonces, yo mejor voy a buscar la alternativa donde físicamente y psicológicamente vaya a ser menos afectado. ¿Qué es lo importante en este punto? Es dotar a las víctimas de herramientas que les sirvan para poder salir. Un chico o una chica la van a agredir y circunstancialmente dice a mí no me gusta que usted me diga y tiene una perspectiva de palabra, física y se demuestra que no quiere ser agredida posiblemente no la agredan más. Pero regularmente las víctimas también tienen sesgos que les ayuda a ser víctimas. Por eso hay que tomar en cuenta que esas víctimas hay que empoderarlas de sí mismas, mejorar su autoestima, mejorar su comportamiento, mejor su forma del valvus, su forma física para que ellos mismos sean los que salgan de la violencia. Están los factores del matonismo. ¿Qué factores puedo encontrar yo como para determinar que un chico está teniendo matonismo? Fácil. El primero es la intención de infringir un daño. O sea, yo preparo y yo sé que ese muchacho va a agredir. Es la primera y así lo dice el protocolo. La segunda es la imposición de un sufrimiento repetitivo y persistente. Los chicos que están sufriendo este acoso regularmente se ha ido y se lo sobre trae, se le ve la imposición y todo regularmente está. Yo lo voy a imponer un sufrimiento persistente. Y la exigencia, bueno, la existencia de un desequilibrio entre el poder, entre la agresura y la víctima. Aquí no hay tamaño ni figura ni fuerza. Simplemente hay un hecho de acoso y intimidación. ¿Qué es lo que voy a tratar? De que yo, como persona, intimide al otro hasta yo obtener todo el poder de poder hacer él lo que yo quiera. Nos contaba una maestra que al año siguiente decía, niña, ya me voy a poder sacar cienes. Entonces le dice, ¿por qué? Es que el compañero que era el mejor promedio me decía que si yo me sacaba cienes me pegabas a la salida. Entonces yo nunca traté, yo siempre traté de sacarme ochentas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo voy a infringir ese nivel, ¿verdad? Para que los chicos se intimiden y puedan realizar. Otros factores, esto según el doctor James Reta Mal de la Universidad de Santiago de Chile, él es un consultor del programa de Convivir, decía lo siguiente, bueno, había una intención de invisibilización, o sea, yo voy a tratar de infringir la violencia cuando no se vea. ¿Verdad? Yo voy a tratar de que esa persona crea que es menos que una cucaracha, ¿verdad? Como lo decía él. La víctima es otro, o sea, yo no soy, la víctima es otro, ¿por qué es otro? Porque tiene menos dinero, porque no tiene mi clase social, ni mi clase, ni nada social, los otros son víctimas, los otros son victimarios porque no son tan iguales a mi persona. Si es víctima una vez, posiblemente lo sea otra vez. O sea, por eso es muy importante enseñarle a los estudiantes que desde el primer momento que van a recibir bullying, se defienda. Una de las cuestiones en prevención es enseñarle cómo defenderse el matoniente, porque si se defendió la primera vez, no va a ser víctima otra vez. La verdadera víctima de bullying se le descubre por cambios de conducta, puede pasar de sus notas a ser las peores notas, de ser un chico que habla con los compañeros a ser más retraído. También puede haber trastornos de sueño, que en la casa no duerma por el hecho del miedo, escuelotipia o coletipia. ¿Qué es esto? No quiero ir al colegio. ¿Por qué? Porque yo sé que en el colegio voy a encontrar a los que me agreden, entonces no voy a querer ir. Hace poco Discovery hizo un programa en relación con Inglaterra del matonismo y habían dos casos que me llamaron la atención. Uno, una chica que cuando ella llegaba a la puerta del colegio se desmayaba, porque en la puerta del colegio siempre estaban las personas que la agredían. Y el otro, que por el hecho que sufrió en la casa en el centro educativo pasó tres meses sin salir de la casa y después pasó dos años sin salir del cuarto. ¿Por qué? Porque los trastornos de ansiedad que provoca el bullying son tan fuertes que hay una afectación psicológica. Aún la afectación psicológica es más fuerte y sobre todo puede que en algunos momentos haya el consumo de drogas. No todos los casos, pero sí se puede evidenciar. Las agresiones ¿dónde se dan? ¿En los patios de la escuela? ¿En el recreo? ¿En la salida? ¿En educación física? Porque en educación física jugamos fútbol y todo lo puedo patear. ¿Verdad? Entonces, regularmente son ambientes dentro del mismo centro educativo donde se dan. En algunos casos las víctimas pueden sufrir ideas de autoeliminación. ¿Pero por qué sufren ideas de autoeliminación o suicidio? Regularmente hablando, no soy tan experto en tratar el suicidio porque no es mi área, es una área más psicológica y psiquiátrica. Pero hablando con los expertos dicen lo siguiente y cualquier persona en cualquier hecho puede llegar a tener una depresión. Pero una depresión maltratada, o sea que no ha tenido el tratamiento, el tratamiento correspondiente llega a suicidarse. Voy muy rápido porque ya me están sacando una paletita aquí de tiempo entonces voy como del prado rapidísimo. Las acciones operativas. Estas acciones operativas van dirigidas a tres niveles, educadores, estudiantes y padres de familia. ¿Cuáles son? Primero, ¿cuál es el deber del educando? Del educando, denunciar todo lo que él sepa que es bullying, cumplir con los derechos y obligaciones del centro educativo y participar en todos los programas que tenga el MEP de prevención de violencia. Los profesores, informar y tramitar todo lo que tenga que ver con acoso escolar, participar en la solución de los problemas, ¿verdad? En busca de soluciones, fomentar en el alumno el debate, el tema, incluir el acoso dentro de las reuniones, participar de forma técnica programada de acoso, mejorar la supervisión y planificar y coordinar la atención de las víctimas. Y las familias, comunicar de todos los hechos que están, mantener en niveles de comunicación con sus hijos y platicar de un código de conducta que ellos deben de tener y participar en todos los proyectos que el centro educativo emane. Acciones, estrategias de diagnóstico e intervención, ya esto es para la intervención y el membro dice que es de la primera forma. Primero, valorar todos los casos que existen en el centro educativo, yo voy a valorar cuáles casos hay. El segundo, es establecer cuáles son los adjetivos que yo tengo que tratar dentro del centro educativo, de los casos presentados, diseñar un modelo de plan para trabajarlo y el cuarto es elegir tanto un modelo y ejecutarlo. ¿Dónde va esto? Dentro del PAD, en el área número 3 de Vivir y Convivir de G10. Y aquí le va a corresponder esto, al grupo Convivir en la institución, elaborar todas las estrategias que vayan a tener cada institución y sobre todo poner en marcha el plan después de que está y valorar los resultados para que el año siguiente sean ejecutados. ¿Cuáles son los niveles de intervención? Primaria, las acciones que se dirigen a prevención, que van a estar incluidas dentro del plan. Intervención secundaria, que son todas aquellas dirigidas a detección, control y establecimiento de situaciones de gravedad. y intervención terciaria, que es dirigir la aplicación de las medidas respectivas y correctivas, que para eso tenemos algunos controles que más adelante los vamos a ver. ¿Cuál es el procedimiento operativo para las situaciones específicas indirectas? Las indirectas son aquellos que no están teniendo el acoso porque pueden ser víctimas, que es importante identificar aquellos alumnos que tengan sesgos para hacerlo. Valorar la presencia de indicadores relacionados con situación de violencia, y realizar entrevistas a aquellos estudiantes que puedan llegar a ser víctimas o victimizados. De las acciones directas, vamos a ver que el protocolo nos dice que toda situación conocida como acoso debe notificarse el profesor guía. Y al director, ya sean graves o no muy graves. ¿Para qué? Para que se inicie toda la investigación, todos los casos se harán de conocimiento también de los padres de familia y del director. Se le elaborará un informe detallado de la valoración de la gravedad del hecho que están presentando los estudiantes. De acuerdo con la gravedad establecida en un plan de intervención que va a estar dentro del PAD, se debe de aplicar las medidas establecidas dentro del plan de intervención que ustedes van a trabajar, que ya van a tener determinadas de cómo intervenir. Se debe de dar seguimiento a todas las situaciones y sobre todo el plan que ustedes van a tener que trabajar. Esas serían con las acciones directas. Así está formado el MEP, ¿verdad? Ministra, Viceministra, Controladoría de Derechos Estudiantiles, Vía Estudiantil, Departamento de Participación Estudiantil, Departamento de Convivencia, Departamento de Salud Ambiental y Departamento de Orientación. Todos tienen programas desde el Trabajo Comunal Estudiantil, Gobierno Estudiantil, Festival de las Artes, Programas de Convivencia y demás que son las herramientas que se deben de incluir dentro del plan para hacer la estrategia de prevención. El programa de Convivir estaba formado por un decreto ejecutivo que es el 36779 que es este que está acá, es una guía que está dentro del plan y sobre todo va a estar conformado por los diferentes protocolos, ¿verdad? Maltrato y Acoso y Matonismo que es el que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Está el de Matonismo y Ciberbullying, Acoso en Secundaria, están las faltas de situaciones de violencia porque no toda violencia es matonismo y está separada, también la agresión física, psicológica y sexual, ¿verdad? También tiene su protocolo específico y sobre todo el MEP también establece los pasos para elaborar una estrategia. Por tiempo no los voy a leer pero estos son de conocimiento de todos, están dentro de la guía de trabajo. Para terminar, están los hechos de prevención que tenemos dentro del MEP. Bueno, los programas de orientación del primero y segundo ciclo, ¿verdad? La unidad temática de efectividad y sexualidad del programa de ciencias, el convenio de Interamericano que es algo que nos ha llegado ahorita que es este libro que tengo acá, que es un libro de autoayuda, se hizo para que todos los docentes y demás podamos leer que es bullying y viene con estrategias y demás. Como viene llegando Don Homer y el grupo convivir estamos viendo a ver cuál va a ser la estrategia más cercana para tenerlo. Ya los superversores también tienen acceso a él, ¿verdad? Y sobre todo están los convenios internacionales, las leyes juveniles, el código de la ley de adolescencia, el reglamento de evaluación de los aprendizajes, el reglamento interno y el reglamento alternativo de conflictos y sobre todo la fiscalía, el PAN y la Caja y la Contraloría de Derechos Estudiantiles. Hasta aquí llega mi participación, ¿verdad? Muchísimas gracias. Agradecemos a Don Michael su presentación y abrimos el espacio de preguntas. Le entregamos a continuación un reconocimiento por su presentación en este foro. Cerramos las actividades de este primer bloque con la conferencia Niños, Niñas y Adolescentes como Agentes Multiplicadores para Minimizar el Matonismo, el Bullying y Ciberbullying por Medio del Arte a cargo de la señora Rocío Solís Camacho del Patronato Nacional de la Infancia. Bueno, buenos días o buenas tardes, no sé, ya perdí un poco la noción del tiempo. Mi nombre es Rocío Solís, soy funcionaria de la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia aquí en Pérez Celedón. Vengo en representación de la señora Yolanda Barrantes, directora regional, quien fue realmente la que estuvo invitada a este foro. La idea de nosotros al conocer sobre la invitación y la participación que podríamos tener nos hizo un poquito como ponernos a revisar qué cosas atiende el PAN y con respecto a esto, porque realmente el tema en sí no es atendido en las oficinas locales. Sin embargo, hay ciertas situaciones cuando ya hay situaciones de riesgo hacia niños, cuando no hay representación de papá y mamá en apoyo a niños que están sufriendo situaciones, que sí son las situaciones que nosotros atendemos por referencia que hacen los diferentes centros educativos. Este año se está trabajando una propuesta, un proyecto que va a ser, digamos, si viene directamente, tal vez, por decirlo de esta manera, que se va a trabajar con algunos fondos que provienen del Fondo de Niñez y Adolescencia, que es donde nosotros encontramos el aporte que podríamos hacer a la actividad que hoy se realiza. Específicamente les voy a hablar de este proyecto que se llama Niños, Niñas y Adolescentes como agentes multiplicadores para minimizar el acoso, matonismo y el ciberbullying por medio del arte. En el año 2012, a raíz de directrices y de normativas también que el PANI tiene que cumplir a través de las juntas de protección a la niñez y la adolescencia y en coordinación con el subsistema local de protección de este cantón, se inicia un proceso diagnóstico. ¿Qué pretendía este diagnóstico? conocer cuál era la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el cantón. Este fue un proceso mucho más complejo de lo que aquí aparece porque requirió mucha gente colaborando, mucha gente, voluntarios, funcionarios, transporte, muchas coordinaciones en las diferentes comunidades porque se acudió a cada uno de los distritos del cantón donde se realizaron coordinaciones con líderes, con instituciones que funcionaban en cada uno de los distritos y también un trabajo con los niños, niñas y adolescentes. Esto se realizó en el año 2012 y se culminó el año pasado con un proceso ya mucho más depurado digamos del trabajo que se hizo. Como les hablé del subsistema, quiero contarles que el subsistema local de protección a la niñez y adolescencia de Pérez Celedón es una, se está, bueno, se vino a fundamentar en una red de niñez y adolescencia que ya existía en este cantón pero con las nuevas terminologías y nuevos sistemas digamos que se vienen a presentar se le conoce ahora como subsistema local de protección que está basada en esta red como les decía está liderado o tiene que ser liderado por el Patronato Nacional de la Infancia en este momento a través de la representación de la presidenta de la Junta de Protección a la niñez y adolescencia que es la compañera Karen Vargas que es la que lidera este subsistema. Está formado por diferentes instituciones como la municipalidad, el IAFA, el Consejo Nacional de Rehabilitación, la Universidad de San Isidro Labrador, la Casa de la Mujer, la Asociación Promejoras a la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Fuerza Pública y el IMAS que son como las principales instituciones. Entiendo que hay otras instancias que también están incorporadas pero ahorita digamos es como las que principalmente están trabajando. este diagnóstico se hace principalmente para articular esfuerzos y conocer de qué manera todas estas instituciones pueden ir trabajando desarrollando proyectos en conjunto y no proyectos aislados tal vez en cada una de ellas que puedan tener un impacto mucho mayor en lo que es la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué encontramos en este diagnóstico? En un inicio las diferentes problemáticas o situaciones que fueron consideradas por las personas menores de edad, por los padres, por docentes, por la gente de las comunidades de líderes comunales se fueron identificando y depurando estas situaciones hasta llegar a identificar estas ocho situaciones que son como las situaciones que se consideraron como las que amenazan el goce de los derechos. Tenemos drogas como la principal, la violencia intrafamiliar con el castigo físico y psicológico, la situación de adolescente madre, el acoso escolar, el derecho a la recreación, la explotación sexual comercial de personas menores de edad, la decepción escolar y la trata y tráfico de personas menores de edad. Diego, gracias. De estas ocho situaciones se eligieron las cuatro principales. Estamos hablando de ausencia de espacios de recreación, cultura y deporte, violencia intrafamiliar, maltrato psicológico, maltrato físico, acoso, matonismo y ciberbullying y el tema de adolescente madre. El tema principal detectado que era el tema de drogas no se consideró digamos para este abordaje o para lo que posteriormente se pretende hacer, puesto que hay un instituto dedicado con programas ya sumamente revisados y probados y trabajados en todas las escuelas o centros educativos, entonces se deja por fuera este primer punto que era el más importante. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Con esta información se procedió a confeccionar un plan estratégico en materia de niñez y adolescencia en este cantón que va a incluir los años 2014 y 2016. La idea es que este plan dé una respuesta integrada al cumplimiento y a la protección y desarrollo de las personas menores de edad. ¿Cómo llegamos al tema del bullying? Bueno, este tema se escogió para desarrollar un proyecto preventivo digamos de los cuatro situaciones que son los que amenazan principalmente los derechos de las personas menores de edad se escogió el tema del acoso o maturismo y civil bullying para desarrollar un proyecto preventivo. Es decir, que de esas cuatro situaciones a este tema se le iba a dar un poquito más de importancia. ¿Por qué? Bueno, es un tema muy actual, se ha hablado mucho, se habla mucho de bullying en este momento, hay muchas cosas que se desconocen y la intervención también es algo que hasta el momento ha sido un poco confusa. Entonces, la idea era poder dedicarle un poquito más de atención para lograr un mejor conocimiento para todos. De esto surge un proyecto que se llama Construcción de Espacios Saludables para el Mejoramiento de la Calidad de Vida de Nuestros Niños, Niñas y Adolescentes. También pensado para el año 2014-2016. Y aquí es donde entramos con la propuesta que les mencioné anteriormente de los niños, niñas y adolescentes como agentes multiplicadores. Porque se espera que la parte preventiva de este proyecto de crear espacios saludables se desarrolló esta propuesta de niños, niñas y adolescentes como agentes multiplicadores para minimizar el acoso o matonismo y ciberbullying por medio del arte como un aporte en el que podría entrar el PANI, la Junta de Protección a la Niñez y Adolescencia y el Fondo de Niñez y Adolescencia que es el que nos financia principalmente este tipo de proyectos planteando planteando la posibilidad de que con el fondo se apoyara la creación de este proyecto preventivo porque es bastante ambicioso lo que se pretende realizar. ya para entrar específicamente en la propuesta que se está realizando bueno la propuesta va a consistir en tres festivales artísticos interdistritales donde se estará presentando una campaña realizada por medio de diferentes manifestaciones artísticas sea pintura teatro música baile cualquier otra manifestación artística los festivales tendrán que ser organizados por los y las mismas participantes y estarán dirigidos a niños niñas y adolescentes padres madres encargados encargadas y docentes esta campaña va a ser elaborada exclusivamente por los chicos y las chicas digamos ellos van a ser van a ser toda la organización van a definir la propuesta y la idea es que ellos puedan después presentarla en estos festivales inicialmente se está pensando en que sean tres festivales artísticos interdistritales dividiendo el cantón en tres distritos pero la idea es que ojalá se pudiera hacer después en cada uno de los distritos presentar este festival no me falta devolves un poquito Diego a ver siga no era más atrás la anterior ok el proyecto en sí lo que busca es capacitar a un grupo de líderes de chicos y chicas identificadas en cada una de las comunidades líderes en lo que son las artes escénicas y la organización de festivales artísticos lo que conlleva lo que es la producción programación y logística digamos de la preparación del festival estos chicos líderes capacitados posteriormente irán a sus comunidades trabajarán con otros chicos de los mismos centros educativos con los quienes deberán crear y preparar esta campaña en sí lo que ellos preparen lo que ellos presenten tiene que ir exclusivamente dirigido a lo que es la prevención de las situaciones de acoso matonismo y de ciberbullying ¿cómo vamos a hacer esta capacitación? hay programados dos campamentos un campamento de capacitación en lo que es producción teatral y un campamento en lo que es producción de festivales este va a ser los primeros momentos del trabajo y posteriormente cuando ya los chicos estén trabajando en sus comunidades se hará unas son muchas sesiones de capacitación que van a ir a las diferentes comunidades en todo lo que es el apoyo del trabajo que ellos están haciendo artístico de creación de obras una obra de teatro música lo que sea y también otras sesiones de capacitación para lo que es la parte de la producción del festival como les decía se pretende que sea un proyecto desarrollado por los y las muchachas muchachos niños niñas y adolescentes digamos de las mismas comunidades para tratar el tema con sus mismos compañeros con sus mismos padres y madres de familia con otros adultos de la comunidad totalmente elaborado por ellos lógicamente con el apoyo que la contratación de servicios para la gente que les va a dar la capacitación requerirán ¿verdad? En síntesis no me pasaron ningún papelito del tiempo yo creo que no fue necesario pero sería esta la propuesta que queríamos presentarles muchas gracias agradecemos a doña Rocío su presentación y abrimos nuevamente el espacio de preguntas un pequeño anuncio nada más por aquí tengo un par de llave mallas que me quedaron si alguien le hace falta la llave malla que pase por acá y abrimos nuevamente gracias bueno tengo aquí una pregunta dice ¿por qué no incluyen el trabajo con madres y padres agresores que es el modelo que es el modelo de sus hijos tal vez para aclarar la parte que PANI trabaja por medio de la junta de protección a la niñez y la adolescencia no son no es atencional es meramente preventivo entonces digamos en esta propuesta que se está presentando que es parte del trabajo que está haciendo el subsistema el aporte de nosotros va a ser en esa área en la parte preventiva entiendo y lógicamente la atención a los padres y madres agresores es un asunto que hay que atender en ese momento nosotros contamos con la colaboración de la Casa de la Mujer que es la que trabaja un proyectito que se llama Duca con Cariño que es abierto a la comunidad muchas veces referimos situaciones de padres y madres ahí o se trabajan en forma individual digamos en oficina pero como como proyecto así grupal digamos lo que contamos en la comunidad sería ese dice por qué razón no hay una pronta o nula respuesta ante las denuncias de los casos correspondientes que en muchas ocasiones presentan los centros educativos no sé si se refieren a situaciones en general o a situaciones que tienen relación con el con el tema de acoso escolar o o ciberbullying como explicaba inicialmente ¿verdad? nosotros no atendemos la situación de acoso escolar solamente cuando se da alguna situación de de riesgo digamos hacia hacia el niño por la situación que está viviendo porque no tenga respaldo de las de las figuras padre madre o encargados y tengan que ser representados digamos por el patronato o por ejemplo un asunto que no que no lo mencioné anteriormente por ejemplo cuando son situaciones inimputables penales digamos donde hay una agresión claramente digamos una situación sumamente grave pero los niños son menores de 12 años entonces ahí el panel si corresponde si es en situaciones generales digamos por la por la dice no hay pronta nula respuesta ante denuncias bueno sabemos que que siempre hay disconformidades hacia el hacia el trabajo que el que el panel realiza en el sentido de que a veces no siempre ni se les da devolución de las situaciones referidas o hay situaciones que los centros educativos refieren que no corresponden a las situaciones que atiende el panel porque no hay una situación de riesgo digamos hacia el niño habría que analizar como más en detalle tal vez las situaciones para ver cuál sería específicamente cada una de ellas dice por qué si son la institución encargada por ley no actúan casi nunca según sus funciones creando ineficiencia e ineficacia en el actual de la institución bueno no 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 entiendo muy bien el el panel de la institución que trabaja por por garantizar que los derechos de los niños niñas y adolescentes sean respetados muchas veces se considera que el panel es la única institución que debe intervenir y no es así hay situaciones que corresponden también a otras instancias yo no puedo decir ni puedo estar de acuerdo con esta situación en este momento verdad como decía el compañero de la fuerza pública cuando expuso como cualquier otra institución del gobierno tenemos nuestras limitaciones y nuestro escaso personal digamos para para atender no damos abasto con todas las situaciones pero creo que vamos trabajando hasta donde se pueda con con todas las cosas tal vez no en el tiempo en que a veces la gente quisiera ¿cuáles acciones concretas realiza el PANI ante casos de bullying en centros educativos? ¿qué protocolo utilizan? nosotros no tenemos ningún protocolo sobre eso creo no sé si me equivoco que el único protocolo que existe es el que maneja ahorita el Ministerio de Educación no realizamos ninguna acción concreta más que ahorita la participación en este proyecto que se está trabajando con el subsistema sobre protege sobre protege el PANI a los jóvenes a tal grado que los padres no pueden infringirles castigo no a la agresión yo creo y creo que un poquito lo retomó el compañero de la Defensoría cuando hablamos de derechos también tenemos que ir a la par de cada derecho a hablar de deberes los deberes están estipulados se han hablado de ellos durante más bien muchísimo tiempo el código de inicio y adolescencia así los contempla también lo que pasa es que cuando a nosotros como adultos nos empiezan a hablar que los niños también tienen derechos muchas veces la gente los padres y madres se asustan y creen que ya entonces si no hay castigo físico no puede haber ningún tipo de corrección y los chicos pueden hacer lo que les da la gana y eso no es así creemos que sí que sí se ha necesitado mucho más acompañamiento a los padres y se necesita escuchando las cifras tan impresionantes que daba el compañero de la Fuerza Pública piensa uno que que son muchos de estos chicos que en la escuela hacen matonismo a otros los que ya posteriormente siendo adolescentes van a tener otro tipo de conductas mucho más peligrosas y van a acabar en situaciones bastante delicadas y los papás bueno muchas veces algunos ya no saben qué hacer y pretenden no sólo decirle a la Fuerza Pública que resuelva decirle al PANI que resuelva llevar al chico a veces para ver qué hacemos nosotros son muchas muchas situaciones hace falta mucho acompañamiento parte de lo que queremos nosotros lograr en la oficina es poder crear otros espacios para que los padres puedan recibir capacitación por decirlo de alguna manera talleres que son los que se pretenden establecer como Educa con Cariño que son espacios muy pequeñitos realmente ¿qué pasa cuando el bullying se da por parte de los padres en su casa pero lo reflejan a la comunidad estudiantil? Bueno creo que el término no estaría bien bien utilizado ¿verdad? porque el bullying hablamos de de que es una situación entre padres y bueno tal vez aquí lo que podemos entender es qué pasa cuando los niños sufren la agresión en sus casas ¿verdad? igual que en cualquier otro en la intervención de cualquier caso como lo explicaba Michael siempre hay que valorar qué tipo de situación es la que se está presentando si es un niño que está siendo agredido y está reflejando agresión en el centro educativo si es un niño que en algún momento por alguna situación nada más fue un evento de violencia creo que cada situación habría que analizarla muy bien porque si es una situación como esta lo que está reflejando es un tipo de agresión y un tipo de agresión así es una situación que hay que denunciar ¿cuándo se pretende iniciar con los festivales? bueno la propuesta está que si todo sale bien este año se empieza con el primero y los otros dos festivales se estarían realizando el próximo año se espera poder contar con con el con el recurso económico para iniciar con para este año con el primero pero bueno todo depende siempre de eso dice la mayor la mayor agresión infantil se da a los hogares ¿cómo previene el PAN? y esto bueno creo que más o menos se explicaba de los de los esfuerzos nosotros a nivel digamos de prevención realmente la oficina local trabaja mucho lo que es la parte atencional estamos excesivamente ya no digamos de situaciones ya que requieren atención los esfuerzos que ha hecho la junta de protección a la niñez y la adolescencia por medio del subsistema son en la parte preventiva digamos busca llevar a algunas comunidades el tema se han hecho obras de teatro se han llevado diferentes eventos digamos capacitaciones a los a los centros educativos no a todos lógicamente pero si digamos uno sabe que la parte preventiva está todavía digamos muy corta para lo que realmente se necesita nosotros estamos bueno ante un cambio de gobierno una nueva presidenta ejecutiva que le está dando ahorita mucho énfasis a la parte preventiva el PANI está recibiendo en este momento parte del presupuesto que se le había quitado por mucho tiempo entonces entiendo que si va a haber una priorización hacia ese tipo de proyectos para los siguientes años pero bueno tendríamos que esperar a ver cómo nos va con eso muchas gracias entregamos a doña Rocío un reconocimiento por su participación en el foro en este momento vamos a hacer una pausa para el almuerzo les solicitamos por favor presentarse puntualmente a la 1 y 30 para continuar con el segundo bloque de actividades buen provecho me queda por aquí un disco duro que me